Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa, la del jueves 28 de octubre, que parece un viernes, Marta, siempre comentamos estas mierdas, pero es que siempre coincidimos con las percepciones raras de los días de la semana. Sí, no sé por qué, yo supongo que porque estamos a lo mejor pensando en el puentito, Pep, o a lo mejor es porque ayer el evento nos sacó la vida, el State of Play. Bueno, eso yo pensaba ni siquiera hablar del tema, pero no vamos a poder evitarlo. Y en cualquier caso, antes de que nos burchen en los comentarios, Marta, que puente no es, es un fin de semana largo, porque, ¿sabes? No pasas por encima de ningún día que técnicamente debiera ser laborable, ¿me explico? Sí, sí, a mí lo importante es que no trabajo. Eso sí. Resumen, dos puntos, el lunes es fiesta y aviso ya, no habrá recarga activa, cierto. Pero hoy todavía es jueves. Y un jueves durillo, además, porque efectivamente el State of Play de ayer, Marta y yo, no tengo palabras para describirlo. O sea, yo no creo que haya lecturas posibles más allá de PlayStation ayer hizo el ridículo. Uf, a ver, no quiero ser tan dura como tú, pero sí que mi lectura sería algo así como este tipo de cosas no se anuncian en un State of Play. Quiero decir, no veo aquí como el gran anuncio que justifique decirle a todo el mundo, eh, 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 préstame atención a estas horas, que se vienen cositas, porque las cositas que se vienen, yo qué sé, no digo que sean malas. A mí hay alguna cosa que me motiva como la actualización de contenido de Booknax, pero no sé yo si esto tiene suficiente entidad para ser un evento. Yo no sé si hay que hacer un PlayStation Indie Showcase o buscar otro formato para modular mejor las expectativas de la marca State of Play, pero bueno, eso lo dejamos para el reload de mañana. Y si acaso, ya que aquí venimos a comentar las noticias y a lanzar titulares, lo hago, Marta, como quien se traga rápido un jarabe malo. Voy a leer cuatro cosas que tengo por aquí, como por ejemplo, que Deathverse Let It Die, una especie de secuela de ese Let It Die que asociábamos sobre todo a Suda51 y a Grasshopper Manufacturer, pero que por lo visto hicieron junto a Super Trick Games dentro de Gunho y ahora que Grasshopper, que el equipo de Suda ya no está porque se fueron a Netis, se quedan los de Super Trick haciendo esta especie de secuela rara que pinta muy mal y que saldrá el año que viene en PlayStation 4 y PlayStation 5 como poco. Muchos de esos juegos, de hecho, si no decimos lo contrario, que salen también en PC. Es el caso de We Are OFK, que ya nos enseñaron en el E3. Y está también la fecha de Five Nights at Freddy's Security Breach, que sale el 16 de diciembre. Y os guste o no esto de los animatronics, como mínimo sabemos cuándo dejaremos de verlo en los State of Play, que ya es una buena noticia si me preguntáis a mí. Y después, Little Devil Inside sigue sin fecha muy concreta, más allá de 2022, algo que no salió en el State of Play, pero sí en el tráiler que subieron después. Se cumplirán entonces siete años desde el anuncio del juego, cuidado. Y hubo un momento, no sé si de esperanza, de Last Hope justamente, jeje, con el logo de Square Enix y con la presentación de un nuevo Star Ocean que se llama The Divine Force. Y que yo creo que esa ilusión duró hasta que empezamos a ver el tráiler, ¿no? Porque fue un poco desastrito, pinta regular esto también. Sí, a ver, no sé, el juego se supone que sale el año que viene, así que tampoco creo que vaya a haber muchos cambios de cara al lanzamiento. Pero bueno, no sé, los fans de la franquicia, teniendo en cuenta que el Star Ocean anterior salió en 2016, a lo mejor las ganas le pueden a esto de... O sea, lo que vimos en el tráiler, de volar y flotar y todo este tipo de cositas. Fue duro el tráiler. Ya sabemos que 3A tampoco hace juegos tipo Final Fantasy o tipo Dragon Quest, pero a mí me cuesta tenerle ahora mismo ganas a esto que, por cierto, lo he dicho, Marta, sale en 2022, como decías, PlayStation 4, PlayStation 5, también en Xbox y en PC. Y yo creo que ya está, ¿no? Sí, yo no sé qué más destacar porque, como he dicho antes, a mí lo único que me motivó del evento fue que llega esa actualización gratuita para Bugnax, que se llama The Isles of Bugnax, y que quieras que no, me pareció ver un par de guiñitos en el tráiler de que aquí también se viene girito. Así que todo correcto. A ver, vimos también, por cierto, este First Class Travel, que es como una especie de Among Us con estética más realista, y que efectivamente será uno de los juegos de PlayStation Plus el mes que viene. Se había filtrado junto a, ¿cómo es el Kingdom of... Knockout City. Eso es, Knockout City y el Kingdom of Amalur Re-Reconning. También el Walking Dead de realidad virtual, que está bastante bien. Échale un ojo a ese si tenéis PlayStation VR. Y a pesar de todo esto, y no sé si deberíamos considerar esto un problema, yo me temo que Jim Ryan durmió a la mar de bien esta noche, porque tenemos el informe financiero de Sony, y las cosas siguen pintando muy bien para PlayStation. En el último trimestre, de julio a septiembre, se vendieron 3,3 millones de PlayStation 5. Un millón más que en el primer trimestre de este año fiscal, con lo cual el total llega a 13,4 millones, que de nuevo, y siguiendo con ese discurso, es una barbaridad teniendo en cuenta los problemas de stock. Claro, el problema, Pep, es que me estabas comentando que si miras balance de beneficios no es tan espectacular como parece, ¿no? Claro, bueno, supongo que es el mismo problema, o bueno, problema tampoco creo que sea, pero es la misma situación en la que se encontraba el otro día Microsoft al presentar resultados también, ¿no? Que suben mucho las ventas de hardware, y por lo tanto las ventas o los ingresos de la división de juegos pues también van para arriba, lo que pasa, claro, que el margen de beneficio al vender cacharros, Sony ya dijo que vendía PlayStation 5 a pérdidas, es menor que vendiendo juegos, ¿no? Y las ventas de juegos, pues sí han bajado, con lo cual suben los ingresos, bajan los beneficios, porque el margen es distinto y es menos favorable al vender hardware, sobre todo al inicio de una generación, claro. Por lo demás, y yendo a la tabla que ya nos conocemos bien, porque son ya unos cuantos informes financieros los que vamos comentando por aquí, pues la cosa sigue más o menos igual, no hay una tendencia al alza, pero sí sigue habiendo muchos usuarios de PlayStation Plus, por ejemplo, ¿no? 47,2 millones, poquito más que en el trimestre anterior, y 104 millones de usuarios activos, un milloncete menos en este caso que en el trimestre anterior. Son muy buenos números, vaya, para verano sobre todo, ¿no? Y lo que pasa aquí es que igual el final de año para PlayStation en cuanto a catálogo, sobre todo First Party, no pinta especialmente bien, ahora que se ha ido Horizon Forbidden West el año que viene, ¿no? Pero bueno, ya eso queda para otro informe financiero. Algo que decir, Marta, sobre todo esto, nos vamos con Atlus. Vamos, vamos con Atlus, que nos han dado también, a mí personalmente, un disgustito, Pep. Sí, ¿no? A ver qué pasa. A lo mejor se queda esto en nada, pero de momento la noticia es que Shoji Meguro, compositor de los Persona y los Shin Megami Tensei, se va de Atlus. No sabemos qué significa esto, pero de entrada se va de Atlus. Claro, lo ha anunciado a través de Twitter, dice que quiere probar un poco de suerte dentro del desarrollo independiente y por eso se va a convertir en un compositor freelance. Va a trabajar por su cuenta. No ha cerrado la puerta con Atlus, o sea, ha renunciado al puesto que tenía en la compañía, pero ha dicho explícitamente que va a seguir teniendo una buena relación con ellos y que quién sabe qué pasa de cara al futuro. Y desde luego sí que te digo, Pep, que como fan de la saga Persona, tienen un sonido muy específico. Quiero decir, la música es súper característica de la franquicia y serían muy tontos si no contaran con él de cara al futuro, pero bueno. Ya, la verdad es que a poco que haya predisposición por ambas partes, yo creo que es una relación que debería continuar. Claro, vaya, pero ya veremos, ya veremos. Y para terminar, se ha anunciado la fecha, o las fechas, porque son dos días, de la próxima edición del Fan & Serious Game Festival, que vuelve a ser presencial. Sí, se va a celebrar entre el 10 y el 11 de diciembre, solo dos días este año, y según dicen los creadores, pues bueno, va a ser presencial, pero con aforo reducido. Por eso mismo las conferencias, que todavía no se han anunciado quién van a ser los conferenciantes, pero vamos, podrán seguirse todas a través de streaming, y bueno, quieras que no, pues será un poquito diferente. Sea como sea, en Fan & Serious, para quien no lo tenga localizado, siempre traen a gente bastante tocha, siempre se hablan temas interesantes, así que es importante tener un ojo puesto a ver qué anuncian. A ver quién se pasa por Bilbao, y a ver cómo funciona lo de la retransmisión, estaremos atentos. Y ya está, mañana a ver qué contamos, porque que yo sepa, hoy no hay eventos, pero seguro que durante las próximas horas irán saliendo noticietas, y las comentamos aquí mañana. Gracias Marta, por haber comentado la jugada hoy, y hablamos ahora. Muchas gracias a ti Pep. Hasta mañana.